¡Suscríbete! Midnight Empire Sí, este es un rollo tuning y este es el tuning que hacía mi abuelo en el pueblo Es el mismo tío Te digo una cosa, un dato muy importante es esta llanta alemana Ahí es donde la ves ¿Por? Muy bien, porque en el tuning alemán se llevaba mucho la llanta de diámetro de grosor de goma muy gordo El muro no le explico No, claro, las dos cosas a la vez no puedo No puedo, tío Bueno, a ver Aquí, Raúl Bueno, a ver, cuenta algo tío Estamos en la parte de los coches Estamos en Mulafé primero Ya hemos llegado a Mulafé después de 14 horas dando vueltas hoy Y entonces aquí tienes como los tuning wapos de concurso Sí No se te oye Tampoco son tan recientes, pero bueno Y luego ahí, aquí están los clásicos Un Audi 4 de estos Esto ya se ve menos Es guapo, ¿eh? Y ahí tienes... Estos son de los que yo me compraría y diría Mi señora, pero ¿dónde vas con esta mierda? Pues que me gusta Un Toyota Country, el año Catahun Fíjate Te pone Rally Porque esto es dentro del rollo cultura urbana también, ¿no? Sí Entiendo que sí, vamos, está en la parte esa No entiendo, Piluca, ¿lo tenéis para nosotros solos? Pues hombre, no lo queríamos decir, pero lo que es lleno, lleno, pleno, no está Pues no, no hay mucha gente de momento El Mulacés, efectivamente Es que esto tiene muchas actuaciones fuera Claro, o sea, mira qué bonito El tema está que tiene demasiada actividad Pero está toda fuera Ahí andan fuera Ya hace mucho calor Hace mucho calor Bueno, ¿qué es el Mulacés? Para el que no lo sepa Por aquí a la hora que lo expliquemos Pues es el festival de cultura urbana por este Sí, de tendencias urbanas Entonces, ¿qué hay aquí? Pues rollo rapero, grafiteros, el tema de tatuajes Y luego todo lo que sean coches de concurso, motos de estas transformadas Hay una parte de pool dance de esas De las pavas que se ponen en la barra a bailar Y se ponen a bailar Que esa parte es la que menos interesa Pero bueno, iremos a verla Iremos a verla porque hay que ir Pero vamos, a nosotros personalmente no Y lo que no echamos de menos este año es la parte de las bicis Sí Y otros años había bicis preparadas y tal Y este año no, macho Y este año no Este año... A ver, está vacío por la hora Eso es lo que queremos Sí Pero sí que es cierto Vamos a enfocar ahora que venimos a la parte chula La de las motos Vamos allá Aquí en las motos preparadas tenemos Pues a la gente más o menos que está en todos estos salados siempre Está Nomada Cicles, está la gente de Dragons, están los de Imperial Son constructores de motos tipo Café Raíces y Scrambler Que bueno, que es el rollo que se lleva ahora Que está muy de moda y que más... Vamos, más rollo que esto, más urbano no lo hay Y luego tenemos a esta gente de aquí que se llama Custom Paint Que son unos artistas de la pintura Que a ver si nos conocemos ahora Te pintan de todo Te pintan de todo Te pintan desde un serrucho hasta un casco Para que echéis un vistazo Son unos máquinas Pero unos verdaderos máquinas Venden hasta las máquinas Así que a ver si... Si podemos... Ahora les pillamos que no estén muy liados Y podemos hablar con ellos un poco Esta moto es de Robert Una moto de Cicler La va cerrada, la podéis ver habitualmente Y nada chicos Y esto es lo que hay Y luego está este coche que me ha dicho Carlos Que cuando quiera me trae uno Que estaba muy chulo ¿Sabes lo que creo que pasó con este coche? Que hicieron la película de la serie de Coches Fantásticos Y es tropearme Mira, si lleva una rueda torpella o eso sí Eso es anomática Eso sí Yo cuando era joven era muy de este rollo Pero claro, llevo acá joven Y nada Yo ya soy... Nada igual Está lo de las moteras Mujeres moteras Ah sí, está lo de mujeres moteras Culturas de... Que son un grupito de chavalas Que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres En tema de la moto, ¿no? Que tengan que estar Diciendo lo mismo que ser pilotos O sea, tener la misma representación en todo Mirad que moto va bonita Del gran Pepo Conocido también en este mundo Y nada, es muy chulo Y ahora Carlos dice que se va a retocar el talco Que sé que tiene Sí, me voy a meter ahí Y me lo voy a hacer desde... Yo le he dicho que... Desde la ceja al colbejón Que siendo como es él Pues que se vaya a custom pen Y luego hay que pintar una chapa de tinte de brazos En fin... Que parece más rápido Pero bueno... Así que... Bueno, mola verlo La entrada creo que son... 15 pavos 15, 20, ¿no? Son 20 pavos en taquilla Que vi ayer Pero no sé si es solo para día O es todo el fin de semana Y... Bueno, y poco más No sé, debe haber bastantes actividades por la tarde Porque nos han dicho que venía la Sornosa por la tarde Sí... Y... Era uno de los cortos que ha editado en uno de los... Creo que los viajes a África Pero este último me lo he inventado Hoy a las 7 y media Y habrá más cosas Y habrá más cosas seguro Hay que mirarse el programa A ver, un momento A ver... El dossier, el dossier Cuando te pregunten que si quieres el dossier La próxima vez no preguntes qué es A ver... A ver, por ejemplo... Esto fue ayer Por ejemplo... Dilo en inglés Por ejemplo... Esto fue ayer, ¿no? Ya, pero es que ayer no Esto fue a mañana, tío Entonces, hoy... Eh... Performance colectivo... El interés que... Charla... Formación... Mira... Ponencia de Alicia Sonosa a las 7 y cuarto 7 y cuarto Ponencia de Alicia Sonosa Beatbox... Que esto es lo que estamos viendo fuera Es ahora Hasta las 3 y cuarto Y luego un concierto acústico de Mercedes Ferrer a las 7 y media Y... 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 Y luego un DJ Session a la una Lemur... Entonces, esos son los conciertos Lemur, Bons de Minerva, Trono de Minerva... Sí, sí, que el tema es que hay mucha actividad de conciertos fuera de aquí Y más por la tarde-noche Sí, Peña pintando... Esto aguanta hasta las 2 de la mañana abierto Con lo cual entiendo que el rollo va ahí Sí, hay Peña pintando y tal... Y ya está Así que nada, poco más... Ah, bueno y esto, que no se nos olvide... Esto nos ha encantado Un señor, un tío... Que hace unas esculturas fabulosas Y las hace con caucho Vamos a poneros un ejemplo ¿Qué es esto? Con neumático Mirad que guapo Tiene varias esculturas Si lo veis Hay una cabeza Hay un rinoceronte Está justo asediando al stand de mujeres moteras Muy chulo, la verdad Así que nada, chicos Tienes barbería también Ah, tienes barbería también No, es mejor de esculturas Mira, y el pull dancing El pull dancing El pull dancing Sí, ¿no? Entiendame, ¿no? Este es el pull dancing Que si viene tu hija y te dice Yo quiero... Hacer esto guapá No tiene un poco de esculturas No, porque estoy en diesta No, no, no No, no, no Esto ya no es el rollo de antes Y allí maquillaje Ya, lo para que esté de lejos no te gusta No tiene pinta de esculturas No, no es fácil, eh No se puede ver Aquí andan con los balones y tal Y bueno Pues esto no aquí hay, chicos Este señor es el ritro Ah, sí ¿Quién ese? Te preguntamos Es que has venido a pillar paraguas ¿Le preguntamos? Oye, tú que... ¿A qué has venido a hacer ahí? Y nada Y poco más Si nos vamos a tomar una cerveza a vuestra salud Sí, porque eso lo sabemos hacer muy bien Eso es lo que mejor se nos da Así que nada, chicos No sé qué has puesto Raúl Luego te leo 45 el fin de... Ah, porque Raúl está apoyándonos en la notificación de los precios Muy bien, tío Pues eso es Backstage Ahí está Bueno, chicos, pues nada Un saludo y nos vemos Hasta luego